¡Suscríbete! Radio Reto 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 un gueto, bueno, nos situamos en un gueto, mejor dicho, un gueto en el que queríamos salir y del que pensamos que nos han obligado a vivir. Y bueno, pues ahí, para combatir ese gueto, pues creamos positivamente nuestra Radio Gueto. En una parte, esta trilogía, Club Calle Gueto, que muestra tres lugares muy precisos, se rompió con Luz Rebelde, que englobaba un concepto más filosófico, más abstracto, y le da el ideal que hace funcionar esa maquinaria. Esa maquinaria es la chispa que le da a esta trilogía para funcionar, digamos, que es la forma de llevar a la acción, esa luz rebelde que nos ha iluminado. ¡Ahí estaba Reñoré en Modura, sigues escuchando Radio Gueto, el concierto en directo! Y por Radio Gueto, pues, eh, sonó un poco más latino, y eso, yo creo que la culpa la tienen ustedes. ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! Despídeme de la lluvia valiente de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, Despídeme de la calle, despídeme del gueto De los murales que en la noche dibujamos Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a la fábrica de llanto que produce olvido Por su trabajador, soy bienvenido Me saluda en la boca y mis manos en la noca Su trabajo me acorroca, saludo, saludo Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Saludo a los sueños que nunca renunciemos No salgo solo, si tú saludas Saludo a los sueños que nunca renunciemos Cuando yo salude Saluda, saluda Saluda, saluda Cuando yo salude Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme Despídeme, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme del sol Despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme del sol ¡Gracias! 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 Tampoco el momento de tocar en la calle, ahora es el momento de retransmitir para todo el mundo en radiogueto.com. El concierto comenzará con la Sarrera 4 de presentación del último disco de Escalariac, Radio Gueto. Un saludo a todos y a todas. Y eso es lo guay, porque aparte el concierto por sí mismo estuvo muy bien, estuvo lleno y fue un ambientazo de la hostia. Pues luego te das cuenta, joder, que te estás escuchando uno de México, que te esquiven y no sé qué, que es guay, que a ver por qué no habéis tocado esta, o que esta otra, que es guay, luego uno de Chile, o un Suizo, no sé qué. Y eso, te da una vida de la hostia. Y cuando estás tocando, sabes que estás tocando para todo el mundo, no solo para la gente que tienes delante, es diferente. Tenemos un poco impotencia, ¿no? Y ahí surge un poco la idea de lo de radiogueto, pues, porque tenemos seguidores por distintas partes del mundo, pero no podemos hacer siempre bolos, yo qué sé, irnos todas las giras a Chile o a México o a distintos países de Latinoamérica o algo así. Entonces, con lo de radiogueto fue una historia de decir, joder, pues mira, hacemos el primer concierto en Bilbao, pero lo podéis escucharnos si queréis. Y luego afiamos desde Groyar, la teclista, es periodista en Euskal Herria y Ratia, hacíamos emisiones desde allí. Hacíamos un programa, pues, no sé cada cuánto tiempo hacíamos. Programa en directo. Programa en directo. Y preparamos todos también programas, cada uno teníamos un... Sí, afiamos. Un espacio en la radio para poner a... Cada uno tenía su programa. Estaba bien. El programa, por ejemplo, se llamaba Guantánamo. Luego, el mío Tomazunco. No, el mío no me acuerdo. Tengo cuidado con el perro, ¿no? Tengo cuidado con el perro. Y yo, kilombo. Kilombo, la música desde... Buenas días tardes. Es que es el día de la tarde. Yo creo que cualquier persona del mundo se puede sentir identificada con estas letales de estas canciones, ¿no? Antes de... Guantánamo. Así que la gente tiene tendencia de cantar, así que no me da olvidar. En el último que habló un áfricano de Papamail, quien se mencionó que en Pauzbech puede ser muy divertido. Aquí en Boligarquía. ¡Gracias! 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 Escalaria que ha sido siempre algo más que un grupo de música, que es un grupo de ska, ¿no? Hemos tratado de, digamos, difundir un poco esta música y uno de los instrumentos que hemos utilizado, pues, fue lo de escalar el grupo. Pero bueno, también editamos una revista, que es el Rude Club Fanzine, ¿no? Luego, bueno, los medios han ido cambiando un poco y también damos bastante incidencia ahora a lo que es Internet, la página web y tal, que es un instrumento muy válido. Pero no queremos dejar de lado lo que es la revista, la impresión, que la gente pueda tener en sus manos algo físico, ¿no? Que pueda leer y palpar sobre la música ska, este mundillo en general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!